Este juego consiste en una pala que va a estar situada en la parte de abajo y va a ir recogiendo las cosas que caen de la parte de arriba de la pantalla. Lo primero que vamos a hacer es eliminar el gato, dibujar un fondo y vamos a añadir una pala justo en la parte de abajo de la pantalla. Esta pala se va a poder mover de izquierda a derecha. Vamos a cambiar el estilo de rotación para que permanezca siempre en el mismo punto. Y ahora vamos a crear toda una serie de objetos que van a caer desde arriba de la pantalla, por ejemplo manzanas. Añadimos esta manzana y lo que vamos a hacer es que la manzana va a caer de forma constante hacia abajo. Vamos a indicarle que si la manzana llega a la parte de abajo vuelva a aparecer en la parte superior de la pantalla pero en un lugar diferente. Así que lo que vamos a hacer es por ejemplo comprobar el valor de la y de la manzana. Le vamos a decir que si su y es más pequeña que menos 180, por ejemplo, pues que vuelva a situar la posición y a 180 que sería la parte de arriba y que la posición en x la sitúe de forma aleatoria. Para ello utilizamos el elemento de los números al azar y le decimos que busque un número al azar entre menos 240 y 240. Así cada vez que cae vuelve a aparecer en una posición diferente. Si queremos, también podemos, por ejemplo, controlar la velocidad a la que cae. Vamos a hacer una variable solo para este objeto que se llama vel de velocidad. Le vamos a indicar que al empezar la velocidad la fije a un número aleatorio. Y este mismo elemento de cambiar la velocidad lo vamos a indicar aquí. Así cada vez que cae abajo vuelve a aparecer y la velocidad puede ser distinta. Bien, vamos a ocultar esta variable de velocidad, pues no quiero verla y sí que me va a interesar ver la variable de puntos. Esta variable de puntos va a hacer que cada vez que la pala recoge uno de los objetos sume algún punto. Así que vamos a irnos al objeto, le vamos a poner otro condicional, por ejemplo, en otra función para hacerlo más fácil de entender. Y le vamos a decir que si este objeto está tocando a la pala, que es el objeto 1, pues lo que queremos es que sume un punto. Y que vuelva a aparecer en otro lugar. Así que ahora mismo, en el momento que toca la pala, vuelve a aparecer y suma un punto. Para hacerlo más emocionante, vamos a multiplicar el número de manzanas, todas con el mismo programa, y vamos a añadir un cronómetro. Este cronómetro me va a contar cuánto tiempo ha pasado desde que iniciamos el programa. Ahora podríamos modificar el juego para conseguir que si no se recogen un número determinado de manzanas en un tiempo concreto, pues aparezca una pantalla de Game Over, por ejemplo.